Ok, buenas tardes a todos, muchísimo gusto. Mi nombre es Jimmy Martínez y en esta ocasión voy a ser el anfitrión de esta videoconferencia informativa. Vamos a tratar de ser lo más breve posible de tocar temas que son de interés en común para todos los que están actualmente conectados con la idea de poder despejar dudas. Por ejemplo, existe una plataforma, existe un manual, cómo van a tomar en cuenta la asistencia, el tiempo de conexión y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ok, si existe una plataforma, cómo vamos a hacer la activación de esta misma. Todo ese tipo de consultas y detalles pues vamos a estar viendo acá de una manera como generalizado. Ahora voy a dar indicaciones para tener pues normas de convivencia, se puede decir, en este caso cuidado con los micrófonos que estén apagados para no interrumpir, ¿verdad? En el lapso de los temas que yo vaya presentando voy a abrir espacios para poder solventar dudas o consultas respecto a los temas que tengamos. Pueden ser dos, tres preguntas dependiendo, verdad, qué tantas dudas tengamos y de esa manera poder solventar, ¿verdad? Ir avanzando a los siguientes temas. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con la videoconferencia informativa. Como punto uno quizás para mí es importante mencionar cómo es que funciona el programa. O sea, que es un curso en línea, sí, pero existe plataforma y es lo que les mencionaba. Como punto uno, vamos a mencionar que el participante puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Como punto dos, puede accesar a su curso y también puede realizar diferentes tareas y realizar pruebas de comprensión que estén relacionadas al contenido presentado, ¿verdad? Si ustedes se preguntan por qué dice por ahí gramática, lo que pasa es que esta plataforma la utilizamos en todos los programas que tenemos, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema con eso, lo único es que van a encontrar pruebas o el contenido respecto al curso del programa en el que ustedes están participando. En este caso es Excel, pues el contenido que van a encontrar en la plataforma tiene que ser de Excel, ¿verdad? Como punto tres, puede participar en las clases y estas están programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencia con su profesor, compañeros de clase y esto es en vivo, en tiempo real. Y ahí menciona de nuevo que puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué lo menciona? Es importante tomar en cuenta lo siguiente. Para cursos de inglés, mercadeo, por ejemplo, no es necesario, bueno, en ciertos cursos de mercadeo sí, no es necesario tener una computadora porque lo que necesitamos es practicar, ¿verdad? Hablar. En este caso vamos a tomar un curso de Excel, por ende la herramienta más importante que necesitamos es un ordenador para poder desarrollar la clase como debe de ser, ¿verdad? Sin embargo, puede conectarse a través de Zoom, de un móvil, una tablet, no es como que sea necesario, pero hay programas que sí lo exigen más que otro, ¿verdad? Entonces vamos a ir como viendo en este caso, ok, si yo estoy en Excel necesito tener mi computador al momento de la clase para empezar a desarrollar ejercicios y todos los archivos que van a estar ahí y hacer transiciones de pantalla. Eso hace que sea mucho, bueno, da una mejor sensación al momento de estar dentro de la clase, ¿verdad? Así que son los tres puntos. ¿Cómo es que funciona el programa? Ya dijimos, tenemos una plataforma en donde existe un contenido al que se le va a dar acceso y esta plataforma está habilitada las 24 horas del día, los 7 días de la semana y al final vamos a ver un detalle más o menos de las fechas sugeridas como vamos a ir avanzando. Encontramos el curso dentro de la plataforma en donde está el contenido, tareas, evaluaciones, todo eso va a estar dentro de la plataforma y además de eso vamos a tener el punto 3 que serían las clases en tiempo real que de esa manera hacemos como una parte sincrónica de las clases que son las clases en tiempo real pero una parte sincrónica es el contenido y desarrollo dentro de la plataforma. Son tres puntos importantes y sobre esos tres puntos parte del resto de información que vamos a estar viendo que es prácticamente más a detalle, llevar todo lo relacionado con el programa nacional de ofimática. En este caso hacemos referencia a Excel. En este caso vamos a mencionar la meta del programa y facilitar a los estudiantes de las herramientas técnicas y habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional y de este modo pues volverse más competitivos y eficientes. Esa es la meta general que nosotros tenemos en todos nuestros programas y por eso menciona de nuevo la parte ahí del lenguaje, ¿verdad? Pero vamos a adentrarnos un poquito más específico en lo que ya tiene que ver con el programa nacional de ofimática. En este caso es una modalidad en línea, tenemos ambas modalidades, ahí ustedes seleccionan la que mejor les conviene. Y en este caso está ya el objetivo más específico, ¿verdad? Que es lograr que los participantes dominen las diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y representaciones gráficas que les permita ser más competitivos en el ámbito laboral, ¿verdad? Entonces con esto de Excel y todo esto de herramientas de ofimática es necesario estar como actualizado, ¿verdad? Porque por cada versión imagino que están cambiando ciertas cosas, ¿verdad? Ahora dentro del programa nacional de ofimática vamos a hacer referencia a Excel y dentro de Excel tenemos lo que son tres niveles disponibles o tres cursos, podemos mencionarlo así, ¿verdad? Dentro de ellos vamos a mencionar que tenemos el nivel básico, el nivel intermedio y también tenemos el nivel avanzado. Por supuesto que tenemos temas que son principales, ¿verdad? Y dentro de ellos también vamos a tener una serie de subtemas que se van ampliando al momento de ir desarrollando la clase. Por ejemplo, para el nivel principiante tenemos como tema principal en la semana 1 la introducción a Microsoft Excel y dentro de ese tema principal tenemos una secuencia de subtemas que viene relacionada al tema principal, ¿verdad? En este caso conceptos básicos y entornos de trabajo, navegación en Excel, formatos propios y personalizados, portapapeles. Y de esa manera vamos a ir avanzando por semana en la semana 2 o el tema principal es introducción al análisis y validación de datos en Excel. Ahora es importante que tomen en cuenta lo siguiente. Estos cursos, estos van dirigidos para personas que están trabajando, cotizando de seguro social, que requieren capacitarse o estar en formación continua constante dentro de este programa o de estos tipos de cursos. Entonces el Excel principiante no es tan básico que se diga. Si yo quiero aprender de cero yo tengo que al menos saber utilizar lo más básico porque aquí vienen temas que si alguien de verdad que no sabe entonces empieza como a generar un poquito de dudas. Ahora no le vamos a decir que no puede participar porque si lo puede hacer, de hecho los profesores están totalmente capacitados para poder llevar en ese proceso constante. Entonces dentro de conceptos básicos y entornos de trabajo se hace como un resumen de todas las funciones básicas, pero poco a poco van avanzando las clases o las semanas, entonces empieza a haber un contenido un poquito ya como más a intermedio, ¿verdad? Después de principiante, pues me refiero a la semana 4, por ejemplo. Aquí empezamos a ver tablas básicas, buscar y reemplazar, representaciones gráficas básicas para poder pasar a los cursos que son intermedios, ¿verdad? Porque hay tablas también que son gráficas pero que no van en la categoría de principiante. Entonces todo ese tipo de cosas las vamos a ir viendo en el desarrollo de los siguientes niveles, ¿verdad? Ahora, en esta conferencia hay varias personas que están en diferentes niveles. Entonces lo que estamos viendo ahorita nada más son generalidades. A ver, del momento de que ustedes reciban una notificación formal de inicio de clases, que por cierto tengo entendido de que se estaría haciendo en un par de minutos, les va a llegar una notificación formal por medio de correo electrónico, por medio de WhatsApp, y vamos a explicar un poquito más a detalle, ¿verdad? Y así pues vamos a ir pasando al Excel intermedio con sus cuatro secciones o semanas, podemos llamarles, y así mismo tienen pues los subtemas, ¿verdad? Que se van a ir desarrollando en el transcurso de las clases que están preparadas o calendarizadas. Ahora, en conceptos clave del curso de Excel avanzado funciona igual. Tenemos el tema principal y subtemas que están estructurados para abordarse en la semana 1, semana 2, en la semana 3 y la semana 4. Y así nosotros vamos a ir avanzando a cada uno de los niveles. Por el momento tenemos tres niveles, que es el principiante, perdón, intermedio y el Excel avanzado. Posterior al Excel avanzado estamos ahorita en proceso de desarrollo de un curso que es tablas dinámicos y gráficos dinámicos, que ya es como un nivel un poquito más avanzado, es como una especialización. Y luego vamos por el curso que es de macros, después de estos tres, tiene que llevar el orden o la secuencia. En total son cinco niveles los que vamos a tener disponibles en un par de meses. Por el momento solo estos tres, pero en todo caso la idea es que ustedes puedan continuar formándose con nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí es más o menos algo que se nos viene más adelante para que ustedes estén enterados. Y de esa forma pues pasamos a la parte de duración. En la parte de duración de los cursos vamos a mencionar lo siguiente. Todos nuestros programas, al menos en Excel, tienen una duración de 20 horas clases. 20 horas clases que están constituidas, se puede decir, en los siguientes horarios. Que son de lunes a viernes, puede ser de 1 de la tarde a 2, de lunes a viernes de 7 de la noche a 8, de 8 de la noche a 9, o puede ser de lunes a viernes de 9 de la noche a 10 de la noche. Ahora, aquí hay fechas límites de inscripción, pero eso es publicidad, ¿verdad? Así que no vamos a enfocarnos en eso, pero sí en esta parte de la semana. Ya dijimos que son una hora clase de lunes a viernes por 5 días a la semana. Nosotros recibimos 5 horitas clases, pero el programa como tal está establecido para impartirse en 20 horas. Entonces, ahí es donde viene que son 4 semanas, ¿verdad? Durante un mes aproximadamente, ustedes van a estar, un mes clase, a eso me refiero, ¿verdad? Van a estar en la capacitación constante, dependiendo en el programa que ustedes estén inscritos. Ahora, me gustaría abrir el primer espacio para poder solventar dudas o consultas que ustedes tengan respecto a lo que estamos viendo. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, puede levantar y con todo gusto podemos atenderle. ¿Hay preguntas hasta el momento de lo que acabamos de ver? Ok, vamos a continuar entonces. Estábamos acá en la parte de duración. Ahora, lo que les comentaba. Creería yo de que ahorita, en unos momentos, les va a llegar una notificación. De hecho, voy a consultar si ya se está enviando. Esto es la notificación formal de inicio de clases. Y prácticamente lo que les va a llegar por medio de WhatsApp y correo electrónico es esto que estamos viendo en pantalla. Nosotros lo llamamos recepción de enlaces. Entonces, esta recepción de enlaces dice lo siguiente. Por este medio enviamos los enlaces para la videoconferencia de su grupo, el cual se utilizará a partir del día lunes 20 de marzo de 2022. Ahora, es importante que prestemos atención porque si a mí me están diciendo que inicio el martes 21, por ejemplo, yo voy a iniciar el martes 21, ¿verdad? Entonces, ahorita es una conferencia que es general. Entonces, ya cuando le llegue la notificación formal por individual, es que su grupo inicia a cierta fecha. Porque muchas veces por periodos y procesos administrativos no podemos iniciar todos los grupos en la misma fecha. Entonces, van a haber unos grupos que inician el 20, 21 y otros que inician el 22, ¿verdad? Pero la mayoría inicia el lunes 20. Entonces, vamos a decir que el lunes 20 de marzo de 2023 vamos a iniciar las clases. Y que estará activo cada día hasta que termine el curso. Ahí le pide, por favor, que confirme el recibido. Y seguido de eso vamos a encontrar un enlace. Este enlace es para nosotros poder ingresar y inscribirnos o, sí, anotarnos o apuntarnos a Zoom. También a las sesiones que nosotros vamos a estar conectados. De otra forma, vamos a tener el Meeting ID de la reunión. Que es con el que ustedes se van a conectar como que a diario, ¿verdad? Y la contraseña también que se les va a compartir por medio de correo electrónico. O como ya les comentaba, por medio de WhatsApp. En unos momentos me van a notificar si ya está. Ajá, me comentan que en estos momentos lo están haciendo. Posiblemente les va a llegar, ¿verdad? Quizás no a todos al mismo tiempo, pero sí de poquito, ¿verdad? Por poquito le va a ir llegando la notificación. Así que cuando le llegue a alguien que está acá, me confirma. Ya me llegó la notificación para estar seguro. Y pues ahí lo que tiene que hacer, importantísimo, es confirmar de recibido, ¿verdad? Aparte de eso, por los que se preguntaban con la plataforma. ¿Cómo hago? ¿Cómo ingreso a la plataforma? Dentro de esta notificación, yo les comparto un enlace que es para que ustedes puedan ver un video que es quizás tipo tutorial de cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Es un video que está en YouTube, entonces usted puede ingresar sin ningún problema y verlo las veces que quiera para poder hacer el proceso de activación. El proceso es bien fácil, lo vamos a ver en unos momentos para que ustedes puedan conocer qué es lo que hay que hacer y poder resolver dudas o consultas posiblemente en tiempo real. Pero lo importante de esto es cómo ingresar. En este caso, ustedes proporcionaron a inglés corporativo una contraseña, un correo electrónico, perdón, ya sea personal, puede ser institucional de su empresa. Lo proporcionaron con la idea de un contacto, ¿verdad? Alterno, aparte de su número de WhatsApp, donde recibe llamada. Entonces, con ese correo que brindó a la institución, a nosotros, a inglés corporativo, nosotros le creamos su usuario. Entonces, ahí dice, importante, para activar la plataforma debe de ingresar con el correo que brindó a inglés corporativo y colocar la contraseña genérica, la cual es 12345. Aquí no va a ser mi cuenta de Facebook o la contraseña genérica que yo le estoy proporcionando, más el correo que usted brindó a inglés corporativo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un video de cómo hacer la activación de la plataforma, ¿verdad? Solo termino de explicar esto. Seguido, vamos a encontrar el enlace de la plataforma de aprendizaje. Vamos a ver también el correo, el que van a utilizar en la plataforma. No estoy seguro si les está llegando el correo que ustedes tienen, pero la notificación es esa que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a verificar en toda esta información? Primeramente, el horario de la videoconferencia, que sea el correcto. Es decir, el que yo seleccioné al momento de inscribirme. Puede decir acá un horario. Por ejemplo, acá dice lunes a jueves de 8 de la noche a 9. Ok, pero si usted seleccionó de 7 a 8, entonces pueden haber pasado dos cosas. O nos equivocamos nosotros en algún proceso, rara vez, pero se ha dado, ¿verdad? O se realizó un proceso de inscripción con su empresa, ¿verdad? Y lo inscribieron en un horario que no era. Se puede cambiar difícilmente, pero en el transcurso de eso se puede ver qué se hace. Entonces es importante que ustedes se tomen el tiempo de leer, de identificar que la información que ustedes están recibiendo en efecto esté totalmente correcta, ¿verdad? Aparte de eso, vamos a tener el curso en el que usted se va a inscribir. Por ejemplo, si usted pidió básico y ve que le están diciendo un horario malo y Excel avanza, entonces, ¿qué pasó, verdad? De reportarlo para poder dar una respuesta un poco más concreta, más precisa de qué es lo que ha sucedido en ese momento, ¿verdad? También vamos a encontrar el código de grupo, que este va a ser normal que ustedes lo logre, lo identifiquen o lo visualicen, ya sea en los grupos de WhatsApp, ya sea en las conexiones a través de Zoom, dentro de la plataforma y un sinfín de cosas que van a encontrar su grupo, ¿verdad? Es de carácter administrativo nada más y como, como el DUI del curso prácticamente, para identificar a qué curso corresponde cierto participante. Y también vamos a encontrar el grupo de WhatsApp, en donde ustedes tienen que dar clic a ese enlace que se les comparte, para que automáticamente formen parte del grupito de WhatsApp. Y dentro de ese grupito de WhatsApp está el personal administrativo. Hay más personas que pueden apoyarles con dudas o consultas que ustedes tengan al respecto, ¿verdad? También comentarles que todos nuestros videos, las clases que vamos a impartir, quedan grabadas dentro de una lista de reproducción de YouTube, que tienen acceso ustedes, ¿verdad? Los que están inscritos en el curso. Y esto funciona para que ustedes puedan retroalimentar, ingresar o ver algún video que quizás no comprendieron muy bien ese tema, pueden volver a verlo sin ningún problema, ¿verdad? Así que es esto, la recepción de enlaces, aquí por favor, no sé si a alguien ya le llegó la, la confirmación de, de inicio de clases por medio de WhatsApp o correo. No. Ok, entonces ahí me confirman, por favor, cuando ya les llegue esa notificación. Solo les pido de favor confirmar de recibido cuando llegue esa, esa, esa notificación, ¿verdad? Así que vamos ahorita a ver el video de cómo activar la plataforma, pero antes no sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta. ¿José, Mauricio, todo bien? Ok, de acuerdo. Todo bien, todo bien. Ok, excelente. Excelente, vamos a ver por acá. Ajá, por ahí me están diciendo en el chat que ya recibieron correo electrónico. Ahora, cuidado, no se me van a confundir con las notificaciones, como han sido notificaciones seguidas, es decir, ayer, por ejemplo, le llegó un mensaje para la conferencia y ahora le llega el de inicio de clases. No se me van a confundir con los enlaces de Zoom, ¿verdad? Entonces, el que recibieron para esta sesión, para esta conferencia, automáticamente cuando yo dé finalizado, ese enlace ya no va a servir, va a desaparecer. Se quedan con el de la notificación formal de inicio de clases. Así que cuidado con eso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el video, entonces. ¿Cuántos de ustedes, alguien que esté acá que ya esté inscrito en cursos de inglés o sea reinscripción? A ver si hay alguien. Ok, por si hay alguien acá y tiene pena, ¿verdad?, de comentarlo, decirle nada más que para los que son reinscripción no es necesario hacer proceso de activación de nuevo a la cuenta porque ya lo tienen activo. Esto es solo para las personas que por primera vez están tomando este tipo de programas o capacitación con nosotros. Así que prestemos atención y vamos a regresar en dos minutitos aproximadamente para continuar con la presentación. Como inglés corporativo, en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google, vamos a colocar onlineinglescorporativo.net, al momento de tenerlo vamos a darle enter. Ingresamos a la página de inglés corporativo, entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos van a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal, vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de inglés corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes. Y de igual manera, la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ok, eso es parte de cómo realizar la activación de la plataforma. El proceso es bastante fácil. No sé si ya vieron. Primeramente, ya dijimos, ¿verdad? Vamos como a recapitular lo que ya estábamos viendo. Y es la parte de la recepción de enlaces. Ok, una vez me llegue a mí la notificación formal de inicio de clases, yo les pido tomense el tiempo. Verifique que todo esté en orden, la fecha de ejecución, el enlace, que tenga el módulo que sea correcto, el horario. Tengamos eso todo ya listo y confirmado. Podemos ver el video de cómo activar la cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al enlace que está aquí. Tienen dos opciones. O ingresan desde el enlace o pueden inscribir online.inglescorporativo.net pleca login. Y de esa forma tienen que hacer la activación de su cuenta, ¿verdad? Van a ingresar su correo, la contraseña y le va a decir que tiene que ir a su correo para confirmar desde su Gmail, desde su Outlook, no sé qué tipo de correo proporcionaron. Confirman la activación de cuenta y de nuevo los redirigen a la plataforma para que ahí traten de ingresar. Una vez hayan ingresado, listo, vamos a tener el acceso a la plataforma y normalmente lo que van a poder visualizar, en este caso es, déjenme ver, es esto, ya les digo, sería acá. Es esto lo que van a poder visualizar. Una vez tengan el acceso a la plataforma, van a ver esto. Ahí me confirman si lo logran ver. Entonces vamos a ver paso por paso, más que todo, en esta parte de acá, que sería esquina superior derecha, vamos a encontrar panel de control, perfil, cuentas, cerrarización, reanudar curso, y es eso lo que vamos a tener. Aquí normalmente va a aparecer su nombre y van a tener el acceso al curso que corresponde. Si por alguna casualidad ustedes ingresan, pero dice ahí un mensaje, un cuadro, no está inscrito en ningún curso todavía, no se preocupe, lo único que tiene que hacer es notificar a través del grupo de WhatsApp, yo no tengo acceso, me puede dar acceso al curso, o ya activé la plataforma, pero no me aparece nada. Entonces solo es que necesitamos darle el acceso correspondiente al módulo en el que usted va a participar. Ahora, esto es la plataforma prácticamente, no hay donde perderse, es bien intuitiva, la verdad, bien fácil y cómoda de poder utilizar. En la parte de curso vamos a encontrar cuatro secciones que son desplegables, y esto es el equivalente a lo que estábamos viendo en la parte de la duración del programa, es decir, semana 1, semana 2, semana 3 y la semana 4. Vamos a ir viendo, esto es en la parte de curso, luego en la parte de progresos vamos a poder ir viendo en tiempo real la parte de ejercicios en una gráfica aquí, que va midiendo por secciones o por semanas cuánto es el porcentaje que ustedes tienen de avance. También vamos a encontrar la parte de discusión, en donde si es necesaria una discusión, un diálogo, pues el profesor lo agrega ahí, un tema específico y ustedes tienen que aportar, ¿verdad? Vamos a encontrar también la parte de material de apoyo por acá, en donde van a encontrar videos, sí, videos que son relacionados a ese tema específico, a la clase 1 que ustedes estén viendo en su momento, en este caso, funciones básicas, y ahí vamos a ver el video que se ha relacionado a ese tema, con la idea de poder auxiliarle a usted, ¿verdad? Hola y bienvenidos. Entonces aquí vamos a ir viendo eso, a eso nos referimos con la parte de material de apoyo, también vamos a encontrar plantillas que son de Excel, para que usted pueda poder trabajar los ejemplos que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Ahora eso es en la parte de material de apoyo, en información del curso lo que vamos a encontrar, es información relevante, por ejemplo, eso, enlace del curso, idea de la reunión, contraseño, orden de inicio, fecha de ejecución, el nombre del profesor, pero también vamos a encontrar la parte de material de apoyo, en este caso, si no me equivoco, eso hay que corregirlo, es el manual, el manual del participante, y este es un libro, ¿verdad? que está en PDF, para que usted pueda venir y revisar los temas que se presentan, que se estén viendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, como les digo, esa es la plataforma, no es nada difícil como de poder manejarla, ¿verdad? Y tenemos la parte también de las secciones, aquí una vez tengamos la sección 1, ok, si la semana 1 es la que vamos a iniciar, entonces tocamos, damos clic acá, en el tema principal, que es parte de los que ya les estaba comentando, y vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a encontrar un objetivo de la lección, y aquí vamos a encontrar más material de apoyo, para dar una lectura, ¿verdad? comprensiva de qué es el objetivo en sí, de la clase que se va a ver, y luego de eso vamos a continuar en la parte del video, aquí normalmente van a encontrar este espacio como en blanco, porque aquí va alojado el video, aquí va guardada la clase de un día anterior que se estuvo impartiendo, ¿verdad? Entonces aquí empieza a desarrollarse todo el tema, que no me conocen igualmente, el ejercicio, todo ese tipo de cosas, es un argumento en esta función, miren, el 4, el 5, entonces esta es la videoconferencia 1, y el tema, ¿verdad? Pero vamos a ir avanzando en los foros de discusiones, vamos a ir avanzando en los laboratorios, que son importantes irlos desarrollando, para que nuestra gráfica de barras, o el progreso vaya subiendo, ¿verdad? Y sobre eso tenemos que ir trabajando, como semanalmente, y de esa manera vamos a ir avanzando, al menos estos cursos de Excel están bastante llenos de contenido, que es para que les quede a usted, la plataforma nosotros no le quitamos acceso, eso le queda a usted, ¿verdad? Entonces puede guardarlo y tenerlo el tiempo que guste, entonces acá tenemos la videoconferencia 2, pero vamos avanzando, y tenemos objetivos, tenemos laboratorios, y todo esto es una semana, todo esto que estamos viendo acá, es una semana, y lo tenemos que ir desarrollando de lunes a viernes, ¿verdad? dentro del periodo libre que nosotros tengamos, ya que la clase en tiempo real es para poder participar, es generando asistencia en su momento. Así que esa es la plataforma. Ahora, no sé si hay preguntas, si no hay preguntas, yo me asusto, la verdad, porque digo, ok, estoy haciendo algo mal, o estoy explicando bien. Adelante José. Solo confirmando, ya recibe el WhatsApp ahí, de toda la información que me enviaron. Vaya, de acuerdo, todo bien, ¿verdad? Todo está bien. Ok, excelente, entonces ahí estamos ya, ya les está llegando la notificación. Adelante María, María Dolores. Buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso, está, es por finalizar Excel intermedio. Ya tengo usuario, en este caso hago caso omiso, no tengo que registrarme para nada. No, no es necesario, lo único que tiene que hacer es verificar que tenga acceso al nivel avanzado, es todo lo que tiene que hacer. Con las mismas credenciales. Con las mismas credenciales, por supuesto. Gracias. Ok, entonces es parte de la plataforma, no es nada complicado, la verdad. Ahora, para ir avanzándose, que tenemos que almorzar, vamos a pasar a lo siguiente, y es las políticas de asistencia. Miren, en estas políticas de asistencia es importante lo siguiente. Si bien es un curso que está siendo financiado por Insafor, que no genera ningún costo al participante, que le está apoyando la empresa, es un programa bastante bueno, es una beca que se le está compartiendo, el cual como mínimo nosotros solicitamos, el compromiso, esa responsabilidad que ustedes adquieren al momento de que dicen, si yo quiero participar, si yo me quiero inscribir. Por ende, pues le estamos dando una oportunidad, oportunidad que nosotros esperamos que se logre cumplir o cubrir con el porcentaje de asistencia al menos mínimo, verdad, que es del 80% dentro del desarrollo como clase. Ahora es importante también mencionar el avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje, porque esto va de la mano. Por una parte tenemos la parte que es sincrónica, que son las clases de tiempo real, que ya están calendarizadas, pero tenemos la parte que es asincrónica de las plataformas, en donde lo que tenemos que hacer es trabajar y desarrollar contenido dentro de la plataforma, en el momento que más tengamos mayor disponibilidad de tiempo, ya que la plataforma está habilitada 24-7, verdad, entonces asistencia al porciento es en general, pero usted tiene que hacer tanto la conexión en clases, así como el desarrollo de ejercicio dentro de la plataforma. Ahora existen horarios que ya están establecidos, que si el horario va de 8 de la noche a 9 o de 9 a 10, ese es el horario en el que usted le corresponde, es decir, que no podemos mover las horas clase porque yo no me puedo conectar, podemos iniciar más tarde, la clase inicia a las 8, usted debe de adecuar su tiempo para poder estar presente dentro de la clase y por supuesto cumplir ese porcentaje de asistencia, verdad. También es importante y aquí por favor la cámara encendida, quizás ahorita no estamos en una conferencia, yo no lo solicito, pero en el momento del desarrollo de la clase sí recordarles de que en algún momento puede existir alguna auditoría por parte de INSAFOR, entonces es necesario que puedan ver la persona que está ahí, aparte de eso tiene que estar con su nombre completo para identificar, verdad, que la persona que está inscrita es la que está en la clase. Ahora la duración es de 60 minutos, ya le comentaba y usted puede conectarse sin ningún problema los 60 minutos. Ahora, qué pasa si ya voy tarde de mi trabajo a la casa y solo faltan 40 minutos para que termine la clase, no hay problema, conéctese porque esos 40 minutos le generan puntaje a su favor al final de ir sumando todos esos puntos, verdad, que usted se ha estado conectando. Ahora, no sirve de nada conectarme a todas las clases y no hacer ejercicios en la plataforma y al contrario, verdad, conectarme, hacer todas las plataformas, pero no conectarme a ninguna clase, entonces tiene que ser como equitativo, verdad, yo me conecto a clase o ejercicio y de esa manera voy saliendo con las fechas que les voy a mostrar más adelante, es una fecha que yo tengo programada, verdad, sugerida para ir desarrollando los ejercicios. También mencionábamos anteriormente que puede solventar dudas o consultas con su profesor sin ningún problema, verdad, y tenemos la parte de normas de convivencia, las cuales son muy importantes para el buen desarrollo, verdad, que se pueda dar dentro de la clase, por ejemplo, el mantener el micrófono apagado, para mí es importante, el nombre completo, ya les mencionaba lo de la cámara encendida, una participación activa también es importante, tanto de ustedes como participantes o alumnos y así como el profesor, verdad, entonces eso debe de ser mutuo. El uso de chats, recordarles que es de carácter administrativo o académico, en este caso ahí compartimos notificaciones, cualquier tipo de comentario o notificación que sea necesaria respecto al curso, verdad, recordatorio, todo ese tipo de cosas. Entonces cuidado ahí con enviar memes, stickers o cualquier tipo de cosa que no sea relacionada, verdad. Así que eso es como parte de normas de convivencia y luego está la parte de las tareas y evaluaciones. en donde le mencionaba anteriormente que estas son las fechas que al menos yo tengo sugeridas como para que ustedes puedan desarrollar clases. Ahora, esto lo hice en base a los que inician el lunes 20 de marzo. Los que inician el 21, obviamente la fecha van a cambiar un poquito, verdad, pero estas son como las fechas sugeridas que yo tengo, es decir, en la semana 1, esta tiene que ir del 20 de marzo al 24 de marzo. Déjenme un segundo. Entonces esas tienen que ir de la semana 1, perdón, del 20 de marzo al 24 de marzo. Tenemos que ir avanzando en la sección número 1. Para la semana número 2 tenemos que ir avanzando del 27 de marzo al 31 de marzo, la sección 2 y el midterm, que en este caso es como un examen, un laboratorio tipo parcial, verdad, que es que lleva como la acumulación de evaluaciones de la semana 1 y 2. Ok, luego tenemos la semana 3 que va del 10 de abril al 14 de abril, la sección número 3 con los ejercicios completos y el día. Y por supuesto la semana 4, ya para ir terminando del 17 de abril al 21 de abril, la sección 4 y el final examen o el examen final, verdad. Ahora, no sé si logramos ver algo extraño ahí, es por qué tan larga la duración del programa. En este caso es porque tenemos vacaciones por Semana Santa. En este caso las fechas de vacaciones, es decir, una semana prácticamente ustedes no tienen clases. Vamos a iniciar el 20 de marzo, vamos a terminar el 31 de marzo y vamos a tener vacaciones desde el primero, así generalizando, verdad, global, pero sabemos que tenemos que trabajar, etcétera. Ya les digo, al menos con nosotros van a tener esos días libres, verdad. ¿Qué sería desde el sábado primero de abril hasta el domingo 9 de abril? Es que el lapso de vacaciones es anti-insapor, verdad, no podemos ejecutar clases, aunque las clases sean de lunes a viernes. Es decir, que del 3 al 7 de abril no hay clases. Retomamos clases el día lunes 10 de abril y entonces por eso se extiende a 5 semanas el curso, más o menos, pero en realidad son 4. Por eso les mencionaba que normalmente nosotros lo mencionamos un mes, pero clase, no calendario, verdad, porque muchas veces se va extendiendo un poquito más. Entonces es esta la parte de tareas de evaluaciones con fechas sugeridas que actualmente tenemos establecidas y esto es para que usted más o menos lo tome en cuenta, verdad, ahora más adelante el profesor le va a dar un poquito más de detalles de esas fechas, pero por el momento falta todavía para eso, así que iniciamos el lunes, por favor tratemos de estar puntuales, verdad, en la conexión a clases. Ahora, no sé si hay preguntas o si tenemos dudas, consultas, no sé si estamos bien. Ahí en el chat estaba viendo mencionan que si está inscrito en Excel avanzado o intermedio y quisiera pasarme al básico, ¿se puede? Le comento de que no. La inscripción se procesó en el módulo que usted seleccionó, verdad, en todo caso hubiese sido antes de procesar la inscripción, sin embargo, no se puede dar de baja. Una vez finalice el módulo y usted complete el porcentaje de asistencia, podemos hacer el cambio correspondiente, verdad, pero antes de eso sería como una beca perdida, verdad, si usted no se conecta porque no era el módulo correcto, pero en todo caso, escriba por medio de WhatsApp para que usted lo reporte y veamos de qué manera podemos apoyar en ese sentido, verdad. Ahora, respecto a la acreditación, van a recibir su diploma por cada nivel aprobado, por supuesto, es de carácter ilustrativo, nada más, pero se les va a compartir por medio de correo electrónico para que ustedes lo tengan ahí, verdad, y puedan darle el uso que ustedes gusten. Ahora, eso es parte de la presentación que yo tenía preparada ahorita para compartir con ustedes. No sé si tienen dudas o consultas de nuevo, me gusta dejar la mayoría de cosas claras, la verdad, para no tener como inconvenientes más adelante. No sé si estamos, si estamos bien. Ok, excelente. Bueno, voy a compartir nada más algo y es la parte de la nuestra página web. Miren, nosotros, inglés corporativo, tenemos una serie de programas de capacitaciones que están habilitadas para diferente público, puede ser cotizante al seguro social o no cotizante. Dependiendo de eso, pues, tenemos programas que se adaptan al interés que ustedes tengan, ¿verdad? Por ejemplo, inglés, tenemos en varias modalidades, presencial, intensivo, semi-intensivo en línea, tenemos mercadeo, inbound marketing, el arte de las ventas, habilidades interpersonales. Entonces, yo los invito a que ustedes puedan verificar un poco más la información de nosotros, ¿verdad? y darnos así a conocer con las personas que ya son parte de nosotros y puedan mantenerse en capacitación constante, ¿verdad? Es decir, que si son tres meses de Excel, al cuarto mes yo quiero pasar a aprender inglés, lo puede hacer sin ningún problema, ¿verdad? Todo y cuando no choque con su jornada laboral o con cursos que ya tengan inscritos, no hay ningún problema. O sea, aquí tenemos varias información para que ustedes puedan visitarnos, ¿verdad? Y, pues, que se les pueda tomar en cuenta para futuras capacitaciones que tengamos. Así que ahí está, les dejo ese dato para que puedan revisar. Igual en Instagram, Facebook, lo pueden hacer sin ningún problema para estar pendiente de novedades que quizás podamos tener, ¿verdad? Respecto a la capacitación. Así de que, nada, espero de que haya quedado claro la mayoría de los temas que vimos. Vamos a tratar de estar pendiente para el día lunes que todo está en orden y que puedan iniciar clases sin ningún problema, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros a tener un porcentaje muy bueno en tiempo conexión en las clases, ya que es importantísimo, ¿verdad? Así que, gracias, de mi parte ha sido todo. Vamos a estar al pendiente de realizar algunas indicaciones adicionales ya por grupo que se encargue el facilitador de hacerlo, ¿verdad? Así que, mi nombre fue Jimmy Martínez, gracias por haber estado presente por acá y pues sin falta nos vemos el día lunes en las clases, ¿verdad? Así que, gracias y feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente, feliz fin de semana. Gracias, Gracias, igual.